La incertidumbre sobre qué pasará con el río Algodonal se apodera de las personas que de diversas maneras obtienen un beneficio directo de este recurso que abastece los acueductos de municipios como Abrego y Ocaña, además del riego para diferentes zonas agrícolas. Los vemos bastante bajitos, que ha amenorado demasiado. Este tiempo, este río, cuando en tiempo de invierno crecía harto, ahorita como vemos, ha tenido un tiempo muy de verano, ha bajado demasiado. Ha bajado 20, 30 también lo que hice mi tío. Entonces es una cosa que en verdad se necesita demasiado el agua y vea el paso que va esto, en poco tiempo veremos ya menos el agua. Vemos que ya esto va quedando las piedras, se notan unas piedras que la tapaba antes, ahorita se nota demasiado. Pues ha bajado, sí. Pues la verdad no... Por tanto mugre y eso, no sé. La contaminación, sí, del río. Creo que por eso, ¿no? Lastimosamente estos últimos años el río ha pasado por situaciones como sequedad, se ha encontrado desechos y ese año queremos, junto con el grupo ambiental del colegio, ya que se ha visto tanta habilidad mental en ese sector, retomar otra vez eso y hacer campañas de limpieza, de tal manera de que la gente como que coja conciencia y en sí del daño que se están haciendo ellos mismos, pues es el río el que le da el ambiente a ese sector. Y un sector tan importante como esos, más que también es turístico y muchas personas que vienen de paseo dejan esos desechos, entonces para que ellos también tomen conciencia de esta situación tan grave. De ver cómo el río se está secando, que es como la fuente vital de esto, es como el pulmón de eso, el que le da oxígeno de eso, y así que son los árboles los que le dan vida al río y entonces cambiar esos desechos por algo orgánico para que en sí haya más naturaleza en ese sector. Yo creo que el río Algodonal se está secando por falta de los mismos ingenieros ambientalistas que se dedican a comer sancochos en las fincas, así de sencillo, no es mentira, van a una finca y le piden un sancochito y listo, y la gente tumbando los árboles, talando árboles, que da miedo. Para mí una campaña a nivel municipal, a nivel regional, de sembrar árboles, educar a la gente a que no tumbe los árboles, y el gobierno da muchas gabelas para la cuestión del gas propano y gas domiciliario. Esa es una campaña que hay que hacer a nivel municipal, regional, con los grandes empresarios y los mismos políticos. Además de la deforestación sobre el margen del río Algodonal, también existe una contaminación ambiental en la laguna de oxidación del municipio de Ábrego. ¡Gracias!